El Bajor Mira que bonito se mira el guá Mira con esta cámara Mira ahí esta grabando que esté a día ¡Suscríbete! 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 ¿Qué están haciendo? ¡Que me mueren la leche! ¿Le quieren comer la leche al ternerito? ¡Sí! ¡Que me mueren! ¡Sí! ¡Ama! ¡A! ¿Te gusta la madre? ¡No! ¿Te gusta el ternerito? ¡No! ¡No! ¡Papi! ¡Wecan daca! ¿Te gusta? ¡Suscríbete! ¡No, mi Dios! ¡Señor ahí! ¡Yetén está ahí! ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es eso, papá? No. No. Mi padre está en el otro lado, tata. ¿Y qué es eso? ¿La gama? Es el guano. Papi. Debes ser uno que es Dan y mam. ¿Y qué es lo que es el nombre de esos? Um. Es para mí. Papi. Papi. Olí. La mamá. Papi. Papi. ¿Qué es eso? Papi. Es una lera vaca. No, pero ¿qué está la granma o la granpa? No, pero ¿qué está la granpa o la granpa? No, pero ¿qué está la granpa? No, pero ¿qué está la granpa? No. ¡Granme, mamá! ¡Esto es el baano, justo como niños! No, espera. Normalmente está muy ma明白. Dios mío. ¿Están a gusto aquí? Sí. ¿No se quieren ir para Estados Unidos? ¿Ah? No se se acuerdan de Julio ya, ¿verdad? ¿Quién es Julio? ¿Cómo que quién es Julio? ¿Quién es Julio? ¿Quién es Julio? Papi, mamá, ¿Quién es Julio? No. ¿Quién es Julio? Julio. ¿Quién es Ashley? Papi, mamá, ¿Quién es Ashley? ¿Quién es Ashley? I don't know who's Ashley. ¿Quién es Chloe? I don't know. ¿Quién es Jacob? ¿Y no me acuerdo Julio? ¿Quién es usted? Yo no sé. Papi, mamá, ¿Quién es Julio? Papi, mamá, ¿Quién es Julio? No se va a dejar. A ver, dale la mano así. Toma, toma. Cuidado con esto, eh. No, mi hija, no se dejan. Deja los que coman. No se dejan. Vamos, papi. No, eso no lo puedes tocar. Ellos son bravos, te pegan mucho. Papi, mamá, voy a ver tu amigo. No. Mamá, voy a ver tu amigo. Ah, cómo te voy a ver tu amigo. Mamá, voy a ver tu amigo. Papi, mamá, voy a ver tu amigo. Papi, papi. Papi, papi. Papi, papi. Papi, papi. Papi, papi.